Música 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 Me acaban de intentar apuñalar ¿Eh? Acudo como sexa Microfo enoce alto Alcol baja y andriaca Que ya la miraron ahí Que esta viniendo Y ahora el departamento de C Arma 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 me disparan ¡Gracias! ¡Me dios de puta! Abatido Buenísima Afirmo Adelante, estaba en lugar encima Un abatido Un abatido Un abatido, no se quiera Un abatido, no se quiera Arma, arma, arma Abatido Un abatido Bendito Geces, recién Un abatido De Sol ! Un abatido Un abatido 3, 2, 1 ¡le atollo! Se está parando el vehículo, se han cuidado precoz ROBERT ¡Baja en el vehículo! ¡Baja en el vehículo! ¡Zumba! ¡Zumba! Dos abatidos